Saludos a Caripelleno, de corazón por allá, saludos, y también producciones Chamberlain, estoy... vendiendo, jajajaja, ahora no es, selecciones vendiendo, ahora sí. Saludos a Caribelleno, de valor y destreza, van a enfrentarse cualquiera, de las claves de las ganaderías de hoy en día. Es una palomilla más joven de México. Es una política mexicana, un hombre que ha venido a revolucionar el jaripeón, un hombre que ha regresado mucha gente a las plazas, inclusive jóvenes, niños, y muchas personas más, ya son aficionados al jaripeo. Gente que no amaba esta fiesta, ahora ya son seguidores de la barbaromanía. Aquí les presento con orgullo, desde Julián de Guerrero, el nuevo rey de los ruedos, el señor Hugo Figueroa, propietario de los toros bárbaros, de Rancho de Ovisión. Ahí están mis amigos, ya le llaman el nuevo rey de los ruedos, a este joven y carismático ganadero, que se han convertido en una atracción donde quiera que se presenta, con sus toros bárbaros. Y bueno, mis amigos, quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial, y con todo respeto a la señora Linda Figueroa, esposa de mi amigo Hugo Figueroa. Bueno pues, voy a pedirle a todas las personas que traen sombrero, gorra, los gorra de quitarse, ya que vamos a dar paso a algo tan importante como es. ¡Fuesta, compañeras y señores, el reino prohibido, con la vuelta de la mano derecha, en cola, llevando hasta la mano, con después el cincho, y la mano derecha por ahí, entre el cuello y la rey de los ruedos, vaya, 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 el primer espectáculo de esta noche, la gente amable, la gente se emociona, la gente está viviendo el espectáculo de este estado llamado, traigo a su olvido, en cola, en cola de Zacatepec. ¡Ahí están cayendo ya los colesones! ¡Tengan cuidado con la rieta đMAN! ¡Ahí está la salida! ¡Éeri hasta la vuelta! ¡Ahí está aquí'reata vuelta! ¡Ah! 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 ¡Ahí esta del juego! ¡Y por favor, todos vosotros en colabores! ¡Muchas tremendo colabora! ¡Copa! ¡Hay más! ¡Hay otra! ¡Traneto y chico rato! ¡Denganza el palo! ¡Los reencojados! ¡Ya cayó! ¡Ya volvió! ¡Ahí está mis amigos! ¡No sólo se ve! ¡Los reencojados! ¡Espera! ¡No está midiéndolo! ¡Listo la vuelta! ¡Listo la vuelta! ¡Ya quieta a salida! ¡Quien va a llegar! ¡Saya hacia la mano! ¡Espera la mano! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡G ¡Viva! ¡Fuera la mano! ¡Gaúz! ¡Ya está! ¡Espera! ¡Sí! ¡Eِ öğé ¿no? ¡Fuera la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva mi enteros! ¡ screenshot! ¡Viva la mano! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!